Queríamos imponerlo, después cómo se dio el desarrollo del partido por ahí en el mejor momento nuestro que podríamos aprovechar el hombre de más se encontró con una contra y nada, después se cerró bien atrás no supimos encontrar los caminos para lastimarlos y bueno nada, la verdad que muy dolorosa la derrota Me decías ahí hace un rato que quizás a veces un jugador de más puede estar perjudicial si vas para el frente sin quizás medir las consecuencias Sí, a ver, este es un club que la historia demanda eso ir para adelante, para el frente por ahí tenemos que hacerlo pero tomando un poquito más de precaución en el fondo pero como te digo fue una jugada hilada porque creo que tuvieron esa sola después de la expulsión y nada, corregir de esas cosas para lo que viene Un partido que era importante por cómo está el grupo, muy ajustado ¿Hay que salir a sumar puntos de visitante ahora de manera obligatoria? Sí, sí, sabemos que esta copa está muy pareja no hay paridad, que vos digas, bueno, están resueltos los partidos antes de comenzar está visto en los resultados del grupo así que bueno nada, como te digo, dependemos de nosotros que es muy importante primero eso y después bueno, salir a ganar en todas las canchas ¿Hay que dar vuelta a la página rápido? ¿Se viene un partido fundamental contra Boca en un par de días nada más? Sí, sí, tal cual, ahora tenemos que enfocarnos en eso que es lo más importante que tenemos por delante el próximo partido pero como te digo, lo doy y nos tiene que doler, nos tiene que servir pero ya a pensar en positivo que tampoco es que veníamos haciendo las cosas mal veníamos haciendo las cosas muy bien y nada, está en los papeles poder perder también así que nada, como te digo, agarrar esas cosas para mejorar y bueno, y seguir Eso te iba a decir, desde lo anímico, ¿es un golpe esto o sirve para dar de vuelta a página rápido y ya corregir errores y pensar en ese partido con Boca? Es un cachetazo, como te digo, es un cachetazo y me tiene que servir pero bueno, tenemos un partido muy importante por delante que bueno, queremos seguir haciendo las cosas bien como institución así que bueno, es muy importante el partido que viene ¡Gracias!